¡Ayyy! ¡Ayyy! ¡Qué agustito! ¡Ahí estamos! ¡Hey! ¿Qué pasa colgados? ¡Bienvenidos a The Wizards! El capítulo número no me acuerdo, la verdad, es que no he sido el séptimo por ahí. Vamos a continuar, ya estamos aquí de vuelta con la realidad virtual y con toda la pesca. No he vuelto a jugar, por lo que no he conseguido los puntitos que nos quedaban, esos dos últimos puntos del último escenario, del último nivel. Aquí lo tenemos, acércate un poquito más por favor, bueno, me acerco yo. Esos dos últimos puntitos no los he conseguido porque no he vuelto a jugar, pero bueno, yo qué sé, vamos a continuar con el siguiente, que es este de aquí. Aquí, creo que tenemos todavía todo, no, no tenemos carta, pero tenemos tres fragmentos, muchos puntos, hasta 9000 hay que conseguir para conseguir todos los fragmentos. Y como no tenemos puntos, pues no podemos mejorar ningún hechizo más. Así que directamente nos vamos a ir a nivel 4. Ya conseguimos las tres llaves que nos pedían para abrir esa gigantesca puerta. Ahora vamos a ver qué hay detrás de esa grandísima puerta. ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Por la gloria! ¡Por la gloria! ¡Ahí está! Vamos a ir a la lucha de 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 la lucha. Que no sé lo que me dices, majo. ¡Venga, vamos a ir para allá! Ya estamos aquí. Tenemos los hechizos básicos. ¡Uh! Así que era. ¡Menudo pedazo de escalón! No pasa nada. Ahí estamos, volados. ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Cómo mola! Esto huele a vos... ¡Eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué te pensabas tú? ¡Epa, aquí! Nada más empezar ya tenemos un fragmentito. Uno de los tres. ¡Madre mía! Menos mal que lo he visto. Me he dado por verlo. ¡Bula, chaval! Igual no es vos, ¿eh? Igual no es vos. Cuidado que me voy al suelo. Igual es megacombate. Oye, ¿qué sé? ¡Eh! Sigan los carros por ahí. Toma, WhatsApp. No me fastidies ahora con el WhatsApp, por favor. No realmente no quieren a nadie venir a ellos, ¿no? No puedes cruzar esta barrera. Y es invulnerable a los hermosos. Llega para nosotros, dejaron la ruina de ancoramiento a nuestro lado. Eh, no sé. ¿Qué de que el... El barrero es inmune a los hechizos? ¿La barrera esa es inmune a los hechizos? ¿Puede ser? ¡Eh! Estoy viendo a alguien ahí. Detrás de la barrera. ¿Hola? Vale. Eh... No tenemos... Eh... Carta. Pero sí los tres fragmentos. Uno ya hemos encontrado. El tema es que estoy escuchando otro por ahí, pero no, no. Que va, aquí no hay nada. Vámonos. Vale. Hay que ir por estos... ¡Hola! Por estos cacharros de aquí. Tenemos un camino por allí. Otro por ahí. Y el de enfrente. Estoy viendo que hay un cañón, creo. Allí hay un cañón. Vale. Vamos a ir primero por la izquierda. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Joder, cómo mola estar aquí. Que este juego... Mola mucho, eh. La verdad es que... ¡Wow! Mola mucho, 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 mucho. Vale. Eh... Dije que no iba a girar... En modo rústico. Así que voy a intentar girar bien. ¿Y qué hacemos aquí? Absolutamente nada. Aquí no se puede... ¿No? ¿What? Entonces... Esto... No es nada. ¿Vale? Un camino menos. Mira por dónde. Eh... Por aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué majo! Eh... Aquí. Otro fragmento. Ahora lo tenemos. Esto es lo que estaba escuchando y me volvía loco. Aquí no se ve. Ahora sí que se ve. ¡Jejeje! Ok. Ahí no hay nada. Vale. Eh... Salimos de aquí por... Por aquí. Dos fragmentos. Parece que están todos... Muy perquita, ¿no? ¡Eh! ¡Cómo mola! Jejeje! Vale. Pues nada. Creo que solamente tenemos que ir... Eh... Para adelante. No tenemos otra. ¡Vámonos! Nada. Creo que solamente podemos ir para adelante. Así que... Ahí estamos. Vamos... Eh... Vamos a tirar para adelante. Atención con el sonidito, porque el sonidito... Nos indica que... ¿Qué? ¿Qué? Nos indica el último fragmento... Que no lo... No lo encuentro. ¿Esto qué es? Es divertido. Ellos pensaban que un campo de energía te impediría. Vamos a ver qué pasa si leas el rune en el pedestal ahí. Una runa. Colocar ahí una runa en el pedestal. ¡Ah! Vale. Ahí hay algo. Eh... Aquí no hay... Ah, sé que hay una runa ahí. No la veía. ¡Ja, ja! ¡La tengo! Y esto será para colocar aquí mismo. Ok. Eh... ¿Se puede ir ahí? No. Aquí sí. No, no se puede. Eh... Me da que me estoy dejando el último fragmento. Pero bueno, vamos a colocar esto. Otra de las llaves. Vale, eh... Como habéis oído, ya no hay barrera. ¿Esto nos hace algo? Hostia, es que susto me ha dado un cabrón. ¡Ja, ja, ja! Vale, pues mira. Había que hacer eso sí o sí, por lo que veo. Ahora... Eh, 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 eh... Eh, eh. Otra barrera... ¡Eh! ¡Ahí hay alguien ahí! ¿Qué pasa, loco? Vale, creo que estoy escuchando el último fragmento, ¿eh? Está por aquí. Y esto sí que parece un boss, como hay dios. ¡Eh, je, je! Mira, 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 mira. Coge eso. ¡Lo tengo! Todos los fragmentos. Ahora solamente dependemos de los puntos. Hacer esos 9000 puntos. Eh... Para conseguir todos los... Todos los rubíes rojos. Vale, aquí... ¡Epa! Al loro. Que aquí se huele con batazo. Y estoy preparado. ¡Uh! Los que van a morir te saludan. ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostias! ¡Vas a morir! ¡Te lo he dicho! Esto hace daño. ¡Pero pringao! ¡Uh! ¡Je, je, je, je! ¿Por qué? Mi personaje no quiere ir atrás. ¡Oh! Tío, sube las escaleritas, coño. ¡Qué pesado! ¡Hola! ¡Muerto! ¡Madre mía, las bolitas! ¡Uh! ¡Hostia! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Uy! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Lento! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Uy! ¡Que te doy! ¡Ay! ¿Es todo esto? Probablemente no. Necesitamos matar a los que están manteniendo este portal abierto. ¡Se ve los runes de ancor que mantienen la barrera protectora! ¡Y encontré un canón para usar! ¡Que si es que no me he enterado de nada, corazón! ¡No sé lo que me estás diciendo! Estoy viendo cosas por ahí y por ahí. ¡Te mato! ¿Qué tenemos que hacer? Estoy viendo que no hay... ¡Ay! ¡Hay un reloj! Vale, eso es para curarnos. Más música. Aquí hay una llave. ¡No! Esto sí que no. ¡No! ¡No! ¡Odio esto! ¡Largo! Estuvimos comentando en el capítulo anterior que el arco... ¡Ahí va! ¡Quita! La habilidad especial que tiene el arco, esta, es un poco fail. Debería de ser instantáneo. En plan, ahora que caiga solo, durante un tiempo o lo que sea. Pero tener que darle con una segunda flecha es un asco, tío. Es una mierda, básicamente. ¡No mola! Pero es lo que hay. Llave. ¿Dónde nos la guardamos? Aquí. Tenemos, hay un cañón. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos más TP, un reloj. Vale. Ok. Esto mola, ¿eh? Aquí tenemos un reloj y un pedestal sin llave. Lo que tampoco podemos colocar la llave que tenemos. Pero ahí sí. Más un cañón. A ver, ese cañón... ¿Qué hay que hacer aquí? Colocamos llave. Perfecto. Encaja perfectamente. Y ahora, creo... Mirad cómo bailan. Toma, ostión. ¡Wow! Ahora, ¿qué? ¡Corre! ¡Hostia, cómo mola! Vale, hay que aprovechar eso. Hostia, ¿y si no le das bien? Ok, venga. A por otro. A por otro más. Hay otro cañón. Ah, hay otra llave ahí. ¡Oh, oh! ¡Mira! Eh... Sí. Tengo una pequeña teoría con esto. Efectivamente. Mi teoría es correcta. Y ahora os la explico. ¡Corre, corre, corre! Nadie detrás. Venga, muere, coño. Pesado. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué te pides? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pringado! Estoy viendo que hay... ¡Hostias! ¿Qué coño ha pasado? ¡No! Hay una de puta por ahí. ¿Qué te pasa? ¡Uy! ¡No! A ver, ¿este? ¿Quién coño? ¡Mala madre! ¡Buah! Te voy a pillar y te voy a... ¿Dónde estás? A ver. Guapetón. ¡Venga, coño! ¡Tío! ¡Hostias! ¡Qué coño, jambo! ¡Pero! ¡Vamos a ver, tío! ¡Aguá! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Lo he visto, lo he visto! Con estos no vale... A ver, que me estoy... ¡Buah! ¡Tú! ¡Me cago en tu prima! ¡Tu abuela! Y en la del medio. A ver. ¡Hijo de todo lo que no hay! ¡Estoy muerto! ¡Es que es normal, tío! ¡Es que coño! ¡Puta mierda! ¡Ay, Dios! ¡Vale! ¿Qué pasa, colgaos? Ya estoy aquí de nuevo. Eh... He conseguido cargarme a dos, esta vez. Eh... Gracias al hechizo... Coño, este no. Gracias a los... Bichos estos. Que no sé cómo llamarlos. Eh... Me he cargado a dos. No, en vez de a uno. Pero, como veis, me han hecho mucho daño. Ahora cuando volvamos para atrás, me van a hacer mucho más daño. Así que lo que voy a hacer, como no me dejan volver atrás, porque son unos putos graciosos de mierda. Eh... Voy a romper esto y me voy a curar. Y ahora vamos a combatir otra vez. Pero... Muy mal esto, eh. Muy mal. Eh... Por cierto, ¿tenemos otra llave aquí? No tenemos llave. Vale. Pues nada, eh... Vamos a... Volver. Y vamos a combatir. A ver cómo me lo curro ahora. Vale, eh... A por... Eh... Qué puta... No. No, pero dale. No, pero dale. Dale, ya la has liado, ya la has liado. Ya la has liado. Corre, muere. Que vienen, que vienen, que vienen. Ya están, ya están aquí. Ya están aquí, liándomela. Eh... Hay que ir. Moverse constantemente. No. ¿Pero qué coño? Buah. Esto es liada. Esto es infernal. Esto es infernal. Es que encima hay dos. Es que encima hay dos, tío. Qué cachón deos este. Corre. Vale. Eh... Muérete tú. Muérete dos. Muérete. Muérete, 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 muérete. Muévete, eh. Muévete. Dios, qué asco me das. Pero mucho. Mucho asco. No se puede. No se puede así, no se puede. No se puede. Vale. Eh... ¿Dónde está este? Qué puto desgraciado. Aquí. Buah. Vale. Eh... ¿Estamos ya? Dios. Vale. Ahora sí. Mira ahí otro. No. Dale. Ja, ja, ja. Eh... Muere. Vale. Por lo menos hemos hecho algo. ¡No, no, 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 no! ¿Qué coño? Hay otro. No me jodas, no me jodas, no me jodas, tío. No, tío. Pero qué coño. Pero qué coño. Pero qué coño. Pero qué coño. O sea, no, tío. O sea, no me jodas. No me jodas, tío. Y hay otro ahí. O sea... Esto, tío. Se le ha ido la puta pinza. Pero... Jartísimamente. ¿Quién le ha dado? Mira. Esto se les ha ido la puta pinza, tío. A la venga. A ver. Vamos a ver, tío. Un poquito de seriedad, ¿no? ¿O qué? Eh. Me cago en... ¡Mua, chaval! ¿Cómo se la están jugando? A ver. ¡Eres tu culpa! ¡Cabrón! Vale, vale. ¡Mua! ¡Hijo de...! ¡Hijo de perra, tío! Vamos a ver. ¿Me estás vacilando? A ver. ¡Mua! ¡Oh, dios! No se puede, tío. Esto no se puede así. ¿Qué coño? ¡Oh, perra! ¡Dios! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, wou! ¡Buah! ¡Qué desesperación! ¡Qué mal! ¡Qué asco! Vale, ya está. Hemos matado a estos. ¡Uh! ¡Qué mal! Pero, ¿qué coño, tío? ¿Qué coño han hecho aquí? ¡Pero, madre de dios! Muy mal, eh. Muy mal. Eh... Hay que conseguir otra de las llaves. ¡Oh! ¡Cúrate, por dios! Ni siquiera me he curado entero. Es impresionante, tío. ¡Qué mal! Eh... ¿Dónde hay una llave? ¡Ah, la estoy viendo! Vale. Nos metemos aquí. Cógete esto. Eso es. Y ahora vamos a colocarla en el otro sitio. ¡Madre mía! ¡Cómo estoy sudando! ¡Qué mal! Pero, ¿cómo son tan pedazo de perros, tío? Pero no me jodas, tío. En serio. Es que no me lo puedo creer. A ver, con esto. Dale, corriendo, 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 corriendo. Ahora. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, tira! ¡Ah, la mía! ¿Muerto uno? Vale. Oh, tostia, un logro. ¡Hostias! ¡Qué mal, tío! ¡Pero qué mal! Mira, no hemos conseguido los 9000 puntos. Pero sí hemos conseguido estos 5000. Eh... 7000 puntos en total. Con el x2 creo que tenemos. Y... Muy mal. Esto es irrepetible, irrepetible. Mira cómo se caen las piedritas. Muy mal, eh. Muy mal. Eh... Tira para atrás. Tira para casa, por favor. Vamos a... Me voy a llorar. Me voy a llorar a mi casa. ¡Madre mía! ¡Qué mal, tío! Pero que... ¡Hostias! ¡Se ha llegado a la zona nueva! Dije que hemos destruido la invasión. Sí, dormí en la zona y... ... algo no se siente bien. La línea todavía no se alineó. Lo que significa que tienes que hacer un nuevo viaje. Tira en tiempo y romper a algunos goblins. No estoy seguro de dónde empezar, pero... ... hay un lugar en Meliora donde muchos misterios son nacidos. Y algunos pueden ser solucionados si tienes la habilidad y la espalda para investigar. Vamos a la deserreo Shrike. Que no es lo que me has dicho. Salvo que vamos a ir a un desierto o algo así, ¿no? ¡Oh, qué mal, tío! Pero qué zona tan asquerosa. A ver esto. ¡Eh, qué guapo! Es como una torre ahí... ... todo podrida. ¡Qué caña! Pero muy mal, ¿eh? Muy mal. No me ha gustado nada esta zona. A ver, tenemos que poder mejorar la bola que la utilizo muchísimo. Que lo que hace es... ... impacto no sé qué. Hace más daño a los enemigos. Y ya no podemos mejorar más. ¡Madre mía! ¡Bolita! Eh, vale. La siguiente mejoraremos... Estoy por mejorar esto. Eh... Cinco orbes adicionales. Mejorar esto que cuando lo mantienes en la mano... ... hace más... Ah, no. Hace más explosión de área esto. Eh... Esta es la bolita normal. Espera, he mejorado... ¿Cuál he mejorado yo? ¿He mejorado la tocha? Espero que no. Eh... Mejora la velocidad y el poder. O los rayitos. ¿Qué hacen? El último segundo... ... el hechizo... ... estunea. O sea, que los deja inconscientes, por así decir. ¡Hostia! ¡Cómo mola! Igual hay que mejorar este de aquí, ¿eh? Aunque lo utilizo muy, muy poco. Para el combate no lo utilizo nada. Eh... El bolita... Yo creo que mejoraré la bolita, que es la que más utilizo al final. Sin duda. Estos dos están mejorados a tope. Vale, pues utilizaré. Sí, yo creo que mejoraré la bolita. Nos hemos cargado a ese bicho que estaba abriendo ese portal en las minas y ha escapado. Ha conseguido escapar el desgraciado. Intentaré por mi cuenta conseguir esos tres puntitos, pero este último puntito de aquí me va a dar muy por el saco. Porque son nueve mil puntos que... ¡Hostias! ¡Hostias! Muy mal, ¿eh? Muy mal. A ver, este último es... Ya empezará con las cartas, se imagino. ¡Epa! No, tú eres tonto. A ver ahí. Que tú... Eres muy tonto tú, ¿no? Me cago en... Ahora. Sí, hay carta. Bien. Hay carta. Trece mil puntos. ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! Vale, pues... Tenemos... Misión para la siguiente. Creo que es el... Creo que si no he entendido mal, es el desierto. Strix Low Coat. No sé lo que será. Iremos al desierto. Pero eso será en el capítulo siguiente. Eh... Me he desesperado mucho porque, hostia, no es justo, tío. No puede ser, tío, que te pongan la bolita que absorbe hechizos. Más el desgraciado que no te lanza una bola, sino que te explota directamente en el área donde estás. Eso, tío, no, tío. Eso es una mierda. Tienes que estar constantemente en movimiento. Y esto no es para estar constantemente en movimiento, pero bueno. Y más todos los bichos gigantescos que te venían. Es que esto no puede ser, tío. No puede ser. Muy mal hecho. Muy mal nivelado. Muy, muy mal nivelado. Creadores. Muy mal nivelado. Pero no. Ha sido muy divertido. Y me ha encantado el último boss que ha escapado, por cierto. Y veremos qué pasa. Así que, nada. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle un likeazo. Recuerdo que es el dedito hacia arriba y no hacia abajo. Y en el caso de que os haya gustado, nos veremos en el siguiente capitulazo. Así que, nada. Un fuerte abrazo. Y que os den. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!